Música Vamos a gozar de este número porque ya vamos a dejar de tocar el corazón de acero Ya, ya, ya subo, ya Ya nos acabamos ese disco, hoy la pusimos por última vez Ahora vamos a poner algo del señor Giyu Sarante El intérprete de El Corazón de Acero Por esa rola lo conociste Y hoy vamos a tocar uno de los temas del señor Giyu Sarante Y ya vamos a dejar descansar El Corazón de Acero Música Mandaron una carta a la mujer Y yo la recibí No la quise leer Chalcha, hoy Nemesis Que tú me eras infiel Escucha lo que dice Si yo le sos renglones de ti Alma Pineda Santo Domingo Coyoacán Pero hay algo que sé Hay algo que sé Que tú vivías por él Que vivías con él Y yo moría por ti Y yo muriéndome por ti Y yo moría por ti Oye Yo soñaba con tenerte entre mis Corazón borracho Maldito licor Para los tíos Todo el barrio de los tíos Belvedere Y que el salvador Hace mucho con su cooperación Pudra entre el mar y la arena Muchas gracias mi carnal Todas mis ilusiones De Diosito me los bendiga Ya no puede ser Que venga el dolor Y yo moría por ti Se acabó el Corazón de Acero Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Dejenar Échale humo ingeniero Con llevarte hasta el altar Dos máquinas de humo Dos máquinas de humo Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no puede ser El dolor Que alguien en mí se fue Hoy volvió Para mi niño Jesús Y toda la nimesis manía Ya llegaron Ese Jesús el boy Ese Javi El hueso Y yo sabrio Daniela Ese Marquitos Veto La original nimesis manía Lo hicimos en mi corazón Gracias a todos por su cooperación Gracias a todos por su cooperación Seguimos creciendo Toda la organización Chicoco Gracias Hoy festejando la Santa Cruz No me guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz mi amor Para que seas feliz No estarás solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos Viejes Y cuando se sienten Para Flor Hermanos Y toda su familia Morado Nunca se te ocurra Hacerle lo que a mi también Queré La Kiki La Kiki Ya llegó la Kiki La Kiki Kiris Kiaga Hoy volteo Y yo no lo acepté Y yo te deseo lo mejor Porque yo Para que tú seas feliz Para que seas feliz Te notarás solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos Viejes Y cuando se sienta De ti Muy enamorado Nunca se te ocurra Hacerle lo que a mi también Se llama Perdón La segunda del corazón de acero Ah, ¿verdad? Cambié de mí Se fue El dolor Hoy volvió ¡Aí le va! Y yo no lo acepté Porque yo Disco compacto número tres Para la Kiki Para la Kiki El rencor Con mi nuevo querer Pero que creo que vamos a hacer Sí señor Se acabó el corazón de acero Al menos en esta cabina Porque ya la tocamos como un año Ya le vamos a descansar Para toda la gente que Bueno, pues ya no la escuchó Ahora vamos a bailar este bonito número En cabina Fernando Brizuela El sonido Con más sabor y caché Al sur de la Ciudad de México Sonido némesis De Fernando Brizuela Al sur de la Ciudad de México El sonido A la Ciudad de México